Que lo dice todo, en la mano amiga es la filosofía El sabor del vino mientras cocina es la certeza De que hay mil caminos, de que estamos vivos Estamos vivos Paros que se cruzan de repente, que dejaron de ser gente Que sueltan semillas antes de saltar en la simpleza Que te huelga la cabeza, serena veteranía Son libros y son poesías sin final Paros Por la esquina de mi barrio hay un curda olvidado Un verso desesperado que nunca nadie escuchó Por la esquina de mi barrio, ventajeros y canallas Peces de cintura flacas, adornando el mostrador Perfume de caviador, boxeador al precipicio Se tiró del edificio, reencarnó contra el cordón Media tarde en la placita, alumbrado por la brisa Allá va la rubiecita, que me parte el corazón El barrio está lleno de paros Unos que hablan, otros que no Jardines que están escondidos Percianas que piden perdón La lluvia te enseña de golpe La maestra y el mostrador Son cosas que cambian el rumbo Se prenden el corazón Otra vez se nos estapa la luna Otra vez se nos rebala el paisaje Ver sus pies Que van directo hacia el río Y aprender Bueno gente, ya estamos por aquí Bienvenidos a todos los que estamos por aquí Gracias por estar en esta tarde-noche Volvemos otro jueves más Otros musus carnavales Y bueno, hoy la verdad que para mí es un placer Un honor, un orgullo poder tener a una persona Y poder hablar con ella desde el otro lado del charco Y haber conocido su cultura Sobre todo el carnaval Que quiera o no quiera Estamos a yo no sé cuántos miles de kilómetros Nos ponemos en contacto a través de redes sociales Tengo que agradecer a Mónica Que gracias a ella también He podido contactar con muchas personas La verdad es que Da gloria porque es hablar con ellos Y te tienden una mano rápidamente Te explican todo lo que es la cultura de allí El carnaval Se ofrecen a ayudarte Yo no me esperaba jamás Poder entrevistar a una persona de Uruguay Y sobre todo viniendo de una murga Y que es algo que para mí el carnaval Es como mi vida Y poder hablar con una persona Que está en una murga de Uruguay Que para mí es Para mi gusto La mejor murga que hay Porque es real Que desde que estoy escuchando carnaval de Uruguay La trasnochada me llegó Y es como una especie de Tino Tobar Pero allí en Uruguay Y bueno Poder charlar con uno de estos fenómenos Es todo un placer la verdad Y también le quería dar las gracias a él Porque le hablé por Instagram Se puso en contacto conmigo Hemos estado hablando Sharlando Me ha estado contando cosas Y es que parece como si Nos conociéramos de toda la vida Pero en plan No nos conocemos Pero como si nos conociéramos de toda la vida Y nada gente Pues vamos a empezar un poquito la charlita Preguntas que tengáis De España De Uruguay Él seguramente pues A mí me va a resolver muchísimas cosas Voy a preguntarle un poquito de su vida De todo esto Y bueno yo creo que puede quedar guay Igual que lo hicimos con Marta Yo creo que con él puede quedar guay Así que bueno Vamos a darle la bienvenida a Facu Muy buenas noches Facu Hola, hola ¿Qué tal? Hola Diego ¿Cómo están? Súper contento de estar acá La verdad que te quería dar antes que nada las gracias Porque para mí es todo un placer Tenerte aquí y poder charlar contigo este ratito La verdad No, no El placer es mío La verdad Ya te lo dije antes de empezar Y lo hemos charlado Me parece súper que estés así Con el carnaval nuestro Que es parte de nuestra cultura Y es parte de lo que nos representa Y que nos pueda representar a nivel internacional O sea alguien de otro país Que tú nunca viste carnaval Uruguayo en vivo En la vida En la vida Por eso Entonces poder lograr eso A través de una pantalla De un video de YouTube O lo que sea Es genial Así que estoy súper agradecido Es que pues nada Facu Vamos a empezar un poquito Una charla Vamos que esto no es ni una entrevista Esto es una charla entre amigos Y bueno Sin duda Quería preguntarte Para empezar ¿Cómo empezaste tú En esto de las murgas Y cómo te viene De dónde te viene Y todo esto? A mí me viene de familia En realidad Porque mi padre Salió en carnaval Es parte de la música tropical Acá uruguaya Él es músico Él salió en carnaval Haciendo arreglos corales Tecladista como músico Y arreglador de varios conjuntos Entonces yo ya me crié de chiquito Yendo a ensayos O en el concurso O yendo al teatro de verano Viendo grabaciones Viendo videos Entonces Era lógico Que en algún momento Yo cuando creciera Iba a hacer algo de esto Algo de carnaval ¿Y con qué edad empiezas allí? Depende en realidad Hay una cosa Que se llama carnaval de las promesas Que estaría muy bueno también Que tus seguidores La gente de España Y tú mismo Vean Que es carnaval Es lo mismo Es un concurso de carnaval Para menores de edad Para chicos y chicas De 5 años A 18 años Y lo que tiene de bueno Es que Es como una escuela De carnaval Como quien dice Porque ahí aprendes Sobre Canto Baile Actuación Salís en una murga Salís en un conjunto De humoristas En un conjunto de periodistas Pero lo que tiene también Es que Aprendes sobre la cultura Sobre lo que es el carnaval Sobre La historia ¿No? Y todos los chicos Y las chicas Que ya son fanáticos O que miran carnaval Desde muy pequeños A veces Se preguntan Cómo hacer Para salir O cómo arrimarse Cómo formar parte Y carnaval de las promesas Es algo que Es buenísimo Para eso mismo Para acercar a la gente Acercar a las familias También Tal vez hay un chico O una chica Que le gusta carnaval Pero que los padres No tienen ni idea No conocen Entonces empiezan a verlo En sus ensayos Se lo van a ver En el concurso Y yo empecé Haciendo carnaval de las promesas En el 2002 Con 12 años Estuve 4 años ahí Hasta que cumplí La mayoría de edad Hasta que cumplí Los 18 Y de ahí ya Empecé a hacer Carnaval mayor Hasta ahora Que tengo 32 Así que ya son Hace 20 años Que estoy Haciendo carnaval Entre carnaval de las promesas Y carnaval De mayores Por decirlo de alguna forma Madre mía Es muchísimo Muchos veranos sin playa Es verdad Porque el carnaval allí En verano Es una pequeña putada Entre comillas Claro Claro Tal cual Y bueno Empiezas a hacer tirón O sea cuando pasas De los 18 años Vas del tirón a la murga O pasas por otras categorías No, no, no Yo empiezo en otras categorías Yo empiezo en parodistas Porque Junto con la murga Es la categoría Que más me gusta Es la categoría Que mi padre Que mi padre Había formado parte Es algo como parte Que le ciego mucho La historia Al parodismo A los conjuntos De antes De la época De los 70 De los 80 Y en carnaval de las promesas Yo salía en parodistas No hice en murga En carnaval de las promesas Y Nada Empecé ahí Estuve Salí 3 años En parodistas Y después Me fui a la trasnochada Y siempre salí en la trasnochada Desde ese momento Siempre estuve en el mismo lugar Y bueno Para orientarme un poquito A ver Me han explicado Pero también Para que la gente de España Lo sepa ¿Cómo es el concurso allí? O sea ¿Cómo se divide? Porque por ejemplo Aquí en Cádiz Pues preliminar Cuarto Semifinal Y ahí van pasando Van llegando Hasta que llega El ganador ¿Allí cómo se hace? Es similar En el sentido De que hay etapas Hay como una preliminar Y una Una ronda siguiente Y una ronda final Acá se divide en tres En tres ruedas Se llaman Está la primera rueda La segunda rueda O rueda de ajuste Se le llamaba antes Yo soy muy De los términos De los términos antiguos Y después hay una tercera rueda Que se llama liguilla En la primera rueda Pasan todos los conjuntos Por el teatro de verano Y presentan su espectáculo Después a la rueda de ajuste Antes el carnaval Eran dos vueltas nada más Primera rueda Y rueda de ajuste La rueda de ajuste Era para eso mismo Para ajustar Alguna cosa De tu espectáculo Alguna cosa Que no funcionó Alguna cosa Que querían agregar Algún cambio mínimo Y para ajustar La performance Que tuvo ese conjunto En esa rueda Y después de eso Nada Se sumaban los puntajes De ambas ruedas Y se terminaba A partir del 99 Suman una tercera rueda La rueda de liguilla Al cual solamente pasaban El 50% más uno De los conjuntos De cada categoría Si eran 20 murgas Pasaban la mitad Más uno Once O doce Por ejemplo Si eran ocho periodistas Pasaban cinco A la liguilla Habían conjuntos Que quedaban Por el camino Y ya no competían Por el premio final Como bien dice Y tal El reglamento Siempre va cambiando Año a año A veces Cambian las formas De puntuar Cambian los Los puntajes máximos En una rueda Los puntajes De la liguilla Son más altos Que los puntajes De la segunda rueda Y los de la segunda rueda Son más altos Que los de la primera Entonces Está bueno Que hagas una muy buena Tercera rueda Para poder sacar distancia Entonces esas cosas Siempre las van cambiando Pero Hoy por hoy Son tres ruedas Las dos primeras ruedas Con Kunzar Todos los conjuntos Salvo algún año Que dicen Bueno para la segunda Los dos peores puntajes Quedan afuera Pero siempre van Todos los conjuntos Y después de la liguilla Que pasan algunos Los que siguen en carrera Y a mí me habían comentado Que en noviembre Se hace como una Fase de Como de admisión Para los que no han pasado Ah la prueba de admisión Si tú Si tu conjunto Clasificó la liguilla Del carnaval anterior Automáticamente Ya está clasificado O está habilitado Para participar del carnaval Del año que viene Ok Si tu conjunto El año pasado No participó O tu conjunto El año pasado Participó Pero no pasó la liguilla Entonces Para el carnaval Siguiente Tiene que haber Una prueba de admisión Que es Un 20-30% Del espectáculo Sin vestuario Sin maquillaje Con una escenografía Única Frente a un jurado Distinto al jurado De concurso Y ese jurado Después determina Si el conjunto Está apto Para Concursar en carnaval O no Pero Es como Como en cualquier concurso Que se hace como una admisión Como un casting Antes para Para ver si La Si el Si el grupo Está apto para Clasificar o no Es algo como muy Muy subjetivo Vale Me han preguntado por aquí Emilio Martín 7 Dice Facu Explica a los distintos jurados Y punto Que a los de aquí Nos explota la cabeza Cuando lo sabemos Si Supuestamente Y acá me voy a poner Un poco capaz Este Como se dice Cuando Es mi opinión Lo que voy a decir Ok Vale Es un Concurso a rubros Son 5 o 6 jurados Y cada jurado Le corresponde un rubro Hoy por hoy Los jurados son de Voces Arreglos Y musicalidad Del espectáculo Después hay otro jurado Que se encarga de los textos La interpretación Y la interpretación De los textos Hay otro jurado Que se encarga de La puesta en escena Y el movimiento escénico Del conjunto Hay otro jurado Que se encarga de La coreografía Y los bailes Y hay otro jurado Que se encarga del Vestuario Y el Y el maquillaje Y la escenografía Entonces Cada jurado Tiene Sus Subrubros Por ejemplo Voces Y arreglos corales Son dos subrubros Distintos Entonces yo escucho Una murga Como jurado de voces Y digo Bueno Para mí en voces Es un 10 Y en arreglos corales Es un 9 Por ejemplo Y el total del rubro Es 19 Ok Lo mismo con el jurado De textos Y de interpretación El texto Lo puntúa Con un No sé 11 Y la interpretación Con un 8 Suponete Hacían todos los subrubros Y después además Cada jurado Tiene un rubro extra Que se llama Visión global Que es como una nota En general General Van a la redundancia Sobre el espectáculo en sí Que no necesariamente Tiene que ser O si Basada en su rubro Porque el jurado de voces Puede decir Bueno mira Esta murga cantó muy mal Para lo que a mi rubro Se refiere Pero el espectáculo En general me gustó Entonces Lo puede puntuar bien En visión global Y no también En el rubro ¿Se entiende? Claro, claro, claro Pero Pero es un lío Porque en realidad Es muy subjetivo Puntuar El rubro Porque va a gustos Claro La persona que puntúa Vestuario Va a puntuar el vestuario Según su gusto Si le gusta Si le gusta la ropa O los disfraces Y las cosas que usan Los accesorios que usan O no Y después la visión global Ahí podés preguntar Bueno, pero va en base A si te gustó El vestuario o no O si no tiene nada Te pone a bailar detrás No, no A eso voy Por ejemplo El jurado O la jurado De coreografía y baile En Murga Como no tenemos coreografía y baile No puntúa Ese rubro Puntúa solamente La visión global Madre mía O sea, cuando va a una murga La jurado de coreografía y baile Se sienta así Y mira Es una tatua allí, ¿no? Claro Pero cuando va a una revista O cuando va a un parodista Que bailan mucho Y bailan durante todo el espectáculo Prácticamente Es lo que más mira Y es lo que más El rubro que tiene más importancia En esa categoría El Murga Es el rubro que tiene más importancia Es el de voces y arreglos Corales Y el de texto Obviamente Por un tema de que la Murga Está todo el día Está todo el espectáculo cantando Y es como lo más importante Claro, claro Otra cosa que tienen los jurados Es la diferencia En los máximos que pueden dar El jurado de coreografía Por ejemplo El máximo en revistas O en parodistas Es 60 Y en No sé En humoristas es 20 Claro Hay categorías que Ponen más Incapié En el rubro Que le hace más Al espectáculo en sí Claro, claro Norma Bueno, a todos los que me estáis siguiendo Como estoy charlando con él No lo puedo agradecer Pero agradecido estoy De que me estéis siguiendo aquí Porque sé que soy casi todo uruguayo Creo Y decir que muchísimas gracias Bueno, nos siguen preguntando A ver, a mí me interesa Pero bueno Como estar ya preguntando muchas cosas Está activo Me dice Juan Barra baja Baj Nazco Facu Contale cuando un jurado Empató A todos los conjuntos O sea, se va a pasar real Sí, pasa Pasa mucho en realidad Porque Lo que debería Lo que hace el jurado En realidad Lo que debería hacer el jurado Acá es cuando digo Que es un poco Según las opiniones Es no comparar los conjuntos O sea Si para mí Este conjunto Cantó 10 Entonces le pongo 10 Si para mí Este conjunto Cantó 8 Entonces Le pongo 8 Pero hay jurados Que lo que hacen O como puntúan Es Bueno Esta murga Me gustó para ganar Entonces le pongo el máximo Que mi máximo es 20 Esta me gustó Pero me gustó más La otra Entonces a esta le pongo 19 Aunque capaz que cantó para un 20 ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Esta Cantó muy bien Pero no está para ganar Entonces le pongo un 17 Pero en realidad Cantó muy bien Cantó para un 20 Entonces a veces Cuando un jurado En su rubro Es como que No se la juega Por ninguno O piensa que están Todos más o menos En lo mismo Le pone el mismo puntaje A todos 18 18 18 18 Entonces después Cuando llega la noche de fallos Y se ven los resultados Y empiezan jurado por jurado Decir número por número La noche de fallos Es larguísima Dura toda la noche Empieza a las 11 12 de la noche Y termina a las 6 7 de la mañana Porque dicen Jurado número 1 Voces Madre mía Arreglos corales 13 Visión global 14 Jurado número 2 Textos 14 Y van abriendo Sobre por sobre Y van sacando papel por papel Y después va toda la segunda vuelta Y abuela toda la liguilla Así conjunto por conjunto Y son 22 murgas Que es por orden alfabético Que lo hacen Entonces estás comiéndote los nervios Y ya vas más o menos Vas viendo Cómo va la movida Bueno Esta está Esta puntuada muy alto Esta está para ganar Esta no Esta esto Esta lo otro Y hay murgas Por ejemplo Hay una murga que ahora Nos está compitiendo Que se llama A contramano A Espacio Contramano Entonces siempre le tocaba primera Porque alfabéticamente es A Espacio Entonces daban sus puntajes Al principio Y después tenía que esperar Dos horas Para ver Cómo terminaban En el concurso Ya sabiendo Sus propios puntajes ¿Entendés? Claro, claro Pero sí Pasa mucho que Ha pasado De que se compartiera Un primer puesto Porque cuando termina el total Esta murga Hizo 420 Y esta murga Hizo 420 Ganaron los dos Eso pasó Pasó varias veces Hace mucho que no pasa Pero ha pasado Madre mía Pero Me va a explotar la cabeza Con tantos puntajes Madre mía Imagínate Nosotros Qué locura Y la gente De De Fanes de la murga Y esos que van al club Cuando ponemos una pantalla gigante Y todo Pasamos la transmisión En vivo La gente que está esperando Y va siguiendo Hay gente que anota Yo cuando era chico Iba a las noches de fallos Llamada Noche de fallos Esa noche Lleva una planilla Excel Con las columnas Con todo jurado Y claro Lápiz y papel Y papapapa Y vas anotando Todos los puntos Vas anotando Todos los puntos Es buenísimo Es buenísimo Es una noche Única en ese sentido Y el tema de ensayo Y eso ¿Cómo lo haces ustedes? ¿Soy chos de Uruguay? ¿Quedáis? ¿Tenéis un local? ¿Cómo va el tema ese? Nosotros Estos últimos años Ensayamos en un club deportivo Que se llama Club Capitol Que es un club Que tiene un cuadro de básquetbol Este Donde un amigo nuestro El Jano Tiene Tiene la cantina Del club La cantina ambulante Y nosotros Este Ensayamos ahí Septiembre Octubre Empezamos Una vez por semana Una cosa así Y después a medida Que va Que va Acercándose Carnaval Vamos sumando días Empezamos una vez por semana Después pasamos a dos Tres veces por semana Y en diciembre Ya estamos de lunes a viernes Y a partir de enero Estamos Los siete días a la semana Todas las noches Ensayando Vale Y el tema de traje Y esas cosas ¿Se lo pagáis ustedes? ¿Eso viene O pones una cuota? No, no, no Todo lo paga Nosotros somos Una mura cooperativa Nosotros somos Todos dueños Del conjunto Nosotros Toda decisión Que vayamos a tomar La tomamos en conjunto Discutiendo Votando Entre los diecisiete Que conformamos la cooperativa Y se siguen todas las cosas Bueno Quienes van a estar a cargo De los rubros técnicos A qué vestuarista Vamos a A traer Para que haga el diseño Del vestuario Y la realización Quien va a ser la persona Que nos va a maquillar Para el desfile Para los días De teatro de verano No sé Cómo va a ser el espectáculo Cómo va a ser la escenografía Nosotros En ese sentido La Murgasa Se hace cargo Económicamente de todo Nosotros Hacemos varios Eventos O festivales O toques Es mismo En el local de ensayo Festivales de carnaval Que son En diciembre En enero Son súper comunes Porque cada conjunto Hace su festival Invitando a otros conjuntos Y después van a sus festivales Así sucesivamente Y ahí Con la plata Que se genera De venta de entrada Venta de la cantina Venta de merchandising De remeras De llaveros De gorros De lo que sea Más la plata Que entra Por esponsorización De empresas Y compañías Que esponsorean En la murga Para que Nombre su marca Durante los tablados O el día del desfile Que se televisa todo Y vas por Por 18 de julio Con pancartas Y banderas Que dicen No sé Hola Y Es un canal De comunicación Para ellos Entonces toda esa plata Se va Destinada A el vestuario A pagar el maquillaje A pagar Los materiales A pagar La escenografía A hacer todas esas cosas Y después Portablado Los conjuntos Cobran un dinero Que ese Según el dueño Nosotros lo repartimos Es el ingreso Que tiene El murguista O el hamburgista Es La plata Que queda en el conjunto Portablado Vale, vale, vale Y El tema de A ver Porque a mí Cuando yo empecé a escuchar Esto de murga Y eso Pues me resultaba extraño Porque claro Acostumbraba a escuchar Carnava de Cádiz Una comparsa Por ejemplo Yo pongo el ejemplo De la comparsa De Tino Tobar Porque es la que más me gusta Cada año Saca un nombre Y un tipo Claro Es la comparsa De Tino Tobar Pero cada año Se llama de una manera Y saca un tipo diferente Ustedes siempre Soy la trasnochada Pero saca el tipo diferente Todos los años ¿No? Es como un espectáculo Diferente cada año Es como si fuera a ser La trasnochada Presenta El cuadro del barrio Vale, vale La trasnochada Presenta El puerto de la memoria Por ejemplo Que eso De ponerle un nombre Al espectáculo Es bastante nuevo Te quiero decir Se tomó como moda Ya Entre todos los conjuntos El de ponerle un nombre Al espectáculo Y como un logo Del espectáculo Y una remera Del espectáculo Eso empezó hace No mucho Vale, vale Antes era La trasnochada 2007 Don Timoteo 94 Y nada más Antes era Era eso Pero Sí El nombre del conjunto Es el mismo nombre Y Y es el que está registrado En el concurso Y si el día de mañana Nosotros mismos Queremos salir con otro nombre Tenemos que dar prueba de admisión Tenemos que hacer toda Toda esa tranza Porque es como si fuera Un conjunto diferente Vale, vale, vale Y O sea El tipo que ustedes cogeis Tiene que ver con el nombre Que le tenéis en ese espectáculo O no tiene nada que ver En plan El disfraz que se pone ahí Tiene que ver con el nombre Que cogeis para Dicho espectáculo Y sí O sea Se trata de que todo tenga Una Una coherencia Hay veces que es Este Un poco más Más Este Más subjetivo ¿No? Por ejemplo Si hacemos un año El espectáculo se llama No sé La caja de cigarros Y salimos todos vestidos de cigarros Es como muy obvio Pero Sí Tratamos de que El nombre del espectáculo Sea como una excusa Para ponerle un marco A las cosas De las cuales queremos hablar Y De qué se van a tratar Los cumple Y eso viene de la mano Si bueno Que la escenografía Este acorde Que el vestuario Este acorde Eso no necesariamente Tiene que ser así Pero Este Pero ayuda Obviamente Ayuda al nivel De 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 concurso Del puntaje Es que como aquí en Cádiz Es una cosa que también me sorprende mucho Que aquí en Cádiz O sea Tienen un tipo Y con ese Que salen Pero ustedes En el mismo escenario Se cambian Yo he visto hasta tres veces Por lo menos De vestuario En medio de la actuación Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y en Murgas De nuevo Antes no era común Antes era un vestuario solo Antes era un vestuario solo Gigante, enorme, precioso, lindo Y está Y ese era El traje de la Murga Ahora hay Un traje para La presentación Otro para un cuple Otro para otro Otro para la despedida Las otras categorías Bueno, en parodistas Que hacen Que hacen historias O hacen cosas Que tienen que tener Como un 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 porqué Y eso, por ejemplo Tienen Muchísimos trajes Yo cuando salía en parodista En una parodia Me cambiaba Seis, siete veces de ropa En un momento Entraba con un saco de vestir Y una corbata Después hacía de un cura Y entraba vestido de cura Después salía Y cambiaba Y entraba vestido de niño Después Y Tiene como esa vorágine De entrar y salir Escena como Como una obra de teatro Una obra de teatro Que haces varios papeles Una persona hace varios papeles Entonces entra y sale Claro Con el mismo papel Pero con distinta ropa Entonces entra y sale Pero me sorprende Ahora las Murgas están Sí, sí Ahora las Murgas Se están acostumbrando a Usar por lo menos tres Uno para el principio Otro para el Toda la parte de los cuple Y eso Y otro para la despedida Vale Y bueno ¿Cómo se organiza? O sea ¿Qué es lo? Como aquí por ejemplo En Carnaval Te pongo la de Cádiz Para yo poder explicarme mejor Presentación Paso doble Cuple Popurrí Allí como se 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 organiza realmente la Murgas El espectáculo La Murgas Tiene La presentación Y la retirada Que son las dos Las dos puntas Del espectáculo Que es cuando la Murgas Que es cuando la Murgas Estaba parada Cantando Canciones Puede ser una canción Inédita Entera O como Una mezcla De varias canciones De varias músicas Con una letra En particular Y la presentación Y la presentación Que antes se le decía Saludo al Carnaval Es eso Es como el saludo al Carnaval Es como Vuelve la Murgas Aquí está la Murgas Y la retirada es Nos vamos Pero volveremos Lo típico Y después en el medio Reglamentariamente En Murgas No hay Una organización Que vos tenés que seguir No tenés que hacer Como hay las comparsas Que tienen que ser Un paso doble Un couple No está la obligación De hacerlo Pero si tenés Como una introducción Nosotros siempre hacemos Como una introducción Al espectáculo primero Que sería como Un primer bloque Que es donde Ubicamos Al espectáculo De qué va a hablar El espectáculo Cuando hicimos El Puerto de la Memoria Explicamos O queríamos explicar Más o menos Presentar los personajes Que éramos Los guardianes De la memoria De la gente Que perdía la memoria De la gente olvidadiza Cuando hicimos La ciudad de la tranza Explicábamos eso Que había un personaje Que era un personaje Que se contradecía Siempre Y que no tranzaba Con nada Y que le gustaba una cosa Pero le gustaba la otra Entonces Esa como introducción Es lo que hacemos Al principio Después Hacemos un salpicón O pupurrí Que es la parte Donde hablamos De las cosas Que pasaron en el año La parte que tiene Más crítica De actualidad De Uruguay Y de la región Donde hablamos Sobre las noticias Pasó esto Pasó lo otro El gobierno Hizo esto El gobierno Hizo lo otro La parte más crítica Del espectáculo Y después Hay dos o tres Cuples Que son como Bloques identificados Que ahí es según En realidad Según de lo que Estés hablando Algunos son Más apuntados Al humor Otros son Más apuntados A la crítica Otros son Más apuntados A lo emotivo A lo nostálgico Y después Nosotros también Lo que acostumbramos A hacer Es como una canción Final Lo mismo Que la introducción Pero antes De la retirada Como una canción Que cierre el espectáculo Que dé como una Como una conclusión Como una Como una cosa De bueno Acá terminó El espectáculo Acá terminó De esto que queríamos hablar Y después vamos a pasar La retirada Que habla Siempre sobre algo Diferente Pero siempre Con alegoría Sobre carnaval Y Poesía Más de lo cotidiano Y bueno Te han preguntado por aquí Que Emilio Martín 7 Dice Facu ¿Con qué año De la trasnoyada Te quedaría? Esa pregunta Me la han hecho Mil veces Nunca A mí A mí me gustan Todos los años De la trasnoyada Obviamente En mayor o menor medida Puedo armar Un año Ideal Puedo armar Un año Que digas Mirá Una mezcla Entre varios Fragmentos De todos los años Pero A mí El espectáculo Que hizo La trasnoyada En el 2015 Me gustó mucho Yo no participé Ese año Estaba afuera Yo Pero me Me gustó mucho Ese año El año de canciones Se llamaba El 2019 Río es precioso Es precioso Es precioso Ese año Todo era muy lindo La estética Yo es que Poquito a poco Estoy escuchando Esto Porque Hay cosas Que todavía No he llegado A escuchar Tanto Porque Hay tantísimas Cosas He descubierto Un mundo Es como si hubiera Nacido en Uruguay Ahora mismo Y me estoy encontrando Esto Y ¡POM! Venga Bueno Me pasó lo mismo A mí Con el carnaval De allá Cuando te dije Que mis sobrinos Mis primos políticos Que son españoles Me mostraron todo Y claro Lo que hacía yo Era buscarles Buscarles Similitudes Al carnaval nuestro Ah, está Esto es como A mí también me pasa esto Entendés Pero Sí Hay cosas Que me vuelan La cabeza De que Para ustedes Son súper comunes Por ejemplo Cuando están Cuando hay una parte Entre Entre Fragmento y fragmento Del espectáculo Que están todos callados Y la gente empieza A gritar Y a aplaudir Y a gritar Eso a mí me huele A la cabeza De Porque pasa Nosotros pasa Nosotros no rompemos Tanto la cuarta pared ¿No? Esa interacción Con la gente Pasa Pero no pasa mucho Porque estamos Constantemente Durante el espectáculo Pero ahí En el medio de la pausa Que es como Cuando estás así Viste parado Y ¡Vamos! ¡Fuck away! Bueno, venga! Y como que se comunican Eso a mí me mata Me mata Porque es buenísimo Es buenísimo Y lo otro Que Lo otro Que 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 yo no lo podría No lo asimilo El carnaval uruguayo Es que es en un teatro cerrado Y eso Nosotros hemos cantado En varios teatros En Uruguay En Argentina Bueno, en España En Estados Unidos Y tiene como una Como una Magia Una mística linda Pero Pero que el concurso Acá en Uruguay Sea en un anfiteatro abierto Es una cosa Increíble Porque es como que Es como estar en un recital Claro Estar en un teatro Te da como esa Como esa cosa sobria Como que la gente Está en su asiento Y El que sea en el teatro de verano Acá en Uruguay Es una mezcla Entre un partido de fútbol Que la gente Está Los gritos Con banderas Y tiran Desde la cantera Atrás Tiran fuego artificial Entre un partido de fútbol Y un recital de rock Te lo juro Para el que está arriba del escenario Lo siente así Y también influye mucho Si hace calor No podés Que con toda la ropa Y el traje No podés respirar No podés cantar Si hace frío Si hay mucho viento Que se te huela la ropa Que se te huela la escenografía Si se larga a llover Que eso tiene que suspender Porque si llueve A mí nunca me pasó Por suerte Toco Toco madera Pero le han pasado Conjuntos Que están en plena actuación Y empieza a llover Y el jurado hace Y se prenden las luces Y tenés que suspender La actuación Madre mía En la mitad del toque Eso es horrible Eso es horrible A mí Toco madera Nunca me pasó Pero Pero Es lo bueno De estar Hacerlo en un lugar cerrado Que no tenés Que estar complicado Por las inclemencias Del tiempo También es Yo cuando me despierto El día del teatro de verano Lo primero que hago Es mirar al cielo Y ver si está nublado Ya me pongo mal humor Digo Uy Se va a suspender Que horrible Que esto Que lo otro Claro Claro Es normal Aquí lo que pasa Que el teatro falla Es como un templo Realmente del carnaval Y se ha convertido En la casa del carnaval Ahí es donde mueren Todos los carnavaleros Porque es que Todo el mundo Todo carnavalero Desea ir allí Visitarlo Verlo Y entrar Porque la verdad Es precioso Es chiquitito Pero es muy bonito Sí Es como para nosotros El teatro de verano Que es como esa cosa De tocar en el teatro de verano Es si sos carnavalero O carnavalero Las cosas más lindas Que te pueden pasar Sí, sin duda El teatro falla Es lo mismo Y bueno ¿Cómo Vives tú Un primer premio Allí ganado En La Purga? Por ejemplo En el 2019 Que ganaste ¿Cómo se vive eso Con la gente? Es una locura Porque nosotros En La Transnochada Lo que tenemos A diferencia No hay diferencia De otro Que nosotros Somos amigos Hace muchos años Muchos años Y Todo esto De La Transnochada Empezó como un Berretín Como una Que ganas De hacer Murga juntos O que ganas De hacer carnaval juntos Entonces El hecho De poder ganar Nosotros Entre nosotros Con amigos Y con amigas De toda la vida Es como que mañana No sé Con amigos Hagas un Un cuadro de fútbol Con amigos Del barrio Organices un Cuadrito de fútbol Y termines ganando La Champions Es una locura Es una locura Porque Hay conjuntos Que vos vas Y tienen un dueño Y ese dueño Te contrata Y Está buenísimo Pero Ganás Y ganás El título El conjunto En el cual salís Y no digo que esté Ni mejor Ni peor Son cosas diferentes Yo gané En Parodistas También gané dos años Y es genial Y es genial Fue la primera vez Que gané en carnaval Y está buenísimo Pero Pero tal El que ganas Es el título Acá lo sentimos Como mucho más propio De los que subimos Al escenario De los amigos Y las amigas Que están en la vuelta Hace mucho tiempo De los hinchas Y las hinchas De la murga Es una locura Es una locura Y es una locura Que te dura Un año entero Porque hasta que No termina El siguiente carnaval Estás el campeón Claro Entonces Que te la saquen Con vene fino Agarrás y decís Bueno Vas al tablado Y te presentan Bueno Son los actuales campeones Y eso Te da como una No de No de De ego En vida grande Pero es como Una motivación Para decir Es muy difícil Ganar en murgas En el canal de Uruguay Muy difícil Porque hay muchas murgas Porque Son todas muy buenas Y muy diferentes Porque como te dije Es un accidente ganar Porque es una somatoria De 200 millones De números De puntos Entonces Nos ha tocado perder Por En el 2015 La Murga La Tenochada Sale segunda Este Pero En la segunda rueda Las murgas Tienen un tiempo De actuación 45 minutos Si te pasas Ese tiempo Tenés penalizaciones Según Cuánto tiempo Te pasas Nos restaron 12 puntos Del total general Porque nos bajamos No sé 30 segundos tarde En la segunda rueda Y en el 2015 Ese año La Murga Sale segunda A 12 puntos Del primero No chía O sea Habíamos ganado Empatados Con los patos cabreros Que era La Murga Que terminó ganando Estábamos los dos primeros Y nos sacaron Esos 12 puntos Y quedamos segundos Nos queríamos morir Nos queríamos morir Porque en realidad Ganamos Claro Pero por un tecnicismo No Claro Y en carnaval Si no salís Primero O sea Si salís Segundo O último Es lo mismo Total O sea Para los que sentimos El concurso Con ganas Es lo mismo Hombre claro Entonces Es un accidente Ganar Es un accidente Súper complicado Ganar en Burgas Por este tipo de cosas Claro Entonces cuando ganás Es para aprovecharlo Al máximo También O sea También está dentro del tiempo Cuando hacéis lo de la bajada O sea ¿Dónde termina el tiempo De la murga? Es que lo viven cambiando Nosotros tenemos Hay un reloj En el teatro de verano Arriba Que apunta a la gente Y es horrible Porque la gente lo está viendo Y cuando te quedan 15 segundos La gente empieza ¡Ay! Empiezan a hacer señas Y te volvés loco De los nervios Y hay Un reloj Que está apuntando Hacia el escenario Hacia Los artistas Entonces nosotros Tenemos muy controlado Bueno Acá Cuando empezamos Esta canción Si vamos En tal minutaje O menos Estamos bien Si vamos En tal minutaje O más Estamos atrasados ¿De lo ver? Sí Y supuestamente Es cuando la murga Ya empieza Como a caminar Hacia la escalera Y empieza a bajar Y cuando Antes era cuando Se baja el primero Ya ahí se corta el tiempo Pero lo que hacían era Se bajaba uno Y todos los demás Quedaban arriba Cantando Claro Entonces no pasaba nada Después era Hasta que se baja el último O hasta que el último Pasa como una línea imaginaria Que es donde Madre mía El telón O sea No Un lío Un lío Ya no sé No te sé decir ahora Hasta cuándo Pero Está Llega un momento Y tenés dos lámparas Dos bombitas Dos lámparas De colores Una verde Y una roja En el centro del escenario En el presenio Cuando te faltan Cinco minutos O Sí Cuando te faltan Cinco minutos Se prende la luz verde Cuando te faltan Dos minutos Se prende la luz roja Y cuando te falta Un minuto La luz roja Empieza a titiliar Como una bomba Y los nervios Que te dan Porque empieza Lo que tiene la murga Es que como es en vivo Todo La instrumentación también La batería puede tocar Más rápido Empezamos a cantar Mucho más rápido Si vemos que no llegamos Al tiempo Porque claro Ya nos ha pasado De perder un primer premio Por Bajarnos tarde Claro Por error Un accidente Pero El tema del tiempo Porque a veces Tenés un espectáculo Que es precioso Pero no lo podés Encerrar en 45 minutos Precisás Yo qué sé 47 Porque hay un tema Que dura dos minutos Que es precioso Claro Y lo tenés que sacar Porque reglamentariamente Tenés que hacer 45 minutos Pues imagínate Imagínate aquí Que creo que son 25 Lo que es una comparsa Claro Muchísimo menos Muchísimo menos Yo me vuelvo loco Bueno y Emilio Emilio no ha dicho Que te explicara un poquito Como bueno Yo creo que esto lo sabrá Que cuando termina el concurso Todas las agrupaciones Pues se van a la calle Creo que durante una semana O así A cantar en cada una De las esquinas de Cádiz Y tú puedes pasear por allí Y escucharlas al aire libre Precioso Precioso La verdad que Eso es algo que aquí Nosotros hacemos Nosotros hacemos eso Pero durante Durante todo carnaval Claro Soy el carnaval más largo Del mundo Es normal A veces está bueno Está bueno Y a veces no está tan bueno Quizá tan largo Porque se hace muy largo Y los chicos Empiezan el cole Y de la escuela Y la gente Empieza a hacer frío ¿Es fiesta todo Todo el carnaval? O no sé si es O sea fiesta a nivel Que no hay colegio Que no hay nada O Lo que pasa es que El carnaval Es en plenas vacaciones De verano No hay colegio Pero eso tiene sus pros Y sus contras Porque hay mucha gente Que está de veraneo Claro En un balneario Pero a veces Es primero de marzo Y el concurso sigue El carnaval sigue Y los niños Ya empiezan la escuela Y la gente Ya no va a altablado Todos los días Porque Claro Claro Porque hay que llevar A los niños a la escuela Entonces es como Que ya perdió Esa cosa Ya es como un trámite Es tipo Uh bueno Estaba carnaval Todavía sigue Todavía no terminó Es 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 larguísimo Pero Pero es lindo Sí Es lindo Y el cantar En los tablados Y en los barrios Todas las noches Es Es algo que es Que es igual de linda Que cantar en el teatro de verano Para mí Porque Es eso Como me decías Vos que pasa allá Que van cantando Por las calles Y los barrios Ahora acá hay menos tablados Por temas comerciales Y temas Pero antes habían tablados Prácticamente En cada esquina Y la gente seguía Al camión de la murga Que le gustaba Y lo seguía Durante toda la noche A todos los tablados Que iban a hacer Este Entonces Ese tipo de cosas Para nosotros Son las que hacen Al carnaval No solamente el concurso Obvio que el concurso Nos gusta Que ganar está buenísimo Este Pero poder cantar Por los barrios Y ir a todos los barrios De Montevideo Ir al interior Ir a otros países Eso Es buenísimo No te lo paga nadie Ya ves Dice Jorge Que la noche de plana En el velódromo Es genial Bueno el velódromo Es el velódromo municipal Donde se hacen Las carreras de ciclismo Y ese tipo de cosas Durante carnaval Hacen un tablado Un escenario Hermoso Precioso Y se llena de gente Más gente Que en el teatro de verano Hay 7000 personas 6000 personas A veces En el velódromo Lleno Y vos estás ahí Cantando para 7000 personas Como si nada Porque es un tablado Claro Con una naturalidad Enorme Y podés ir a ese mismo tablado Varias veces en la semana 3, 4 veces a la semana Y Nosotros En los últimos años En promedio Hicimos 100 tablados Por Por carnaval Madre mía Y Es muchísimo Porque son 100 y pico De funciones Y es súper cansador Más todos los meses de ensayo O sea Es algo Súper cansador Y después Cuando termina carnaval Ya empieza el año Claro Empieza O sea No es que después Te vas de vacaciones Vos gastás tus vacaciones En hacer carnaval Claro, claro Después Es lunes Y tenés que ir a trabajar Claro Es como un fin de semana eterno Y cuando termina carnaval Es el lunes Que Tus hijos Tus hijas Empiezan las clases Y vos tenés que Reintegrarte al trabajo Claro Eso así O sea Entendés lo que quiero decir Tiene Tiene Esa cosa de cenicienta Que después De las 12 Se hace calabaza La 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 carroza Bueno Facu Pues Hemos echado unos 45 minutitos Gracias De verdad Te lo vuelvo a decir Gracias por Cederme Y hablar contigo Un ratito Ya sabes que aquí tienes Un amigo en España Para lo que te haga falta Y aquí un amigo en Uruguay Seguiremos en contacto Y nada Agradecerte que te hayas pasado por aquí Por mi canal Y que seguiremos hablando ¿Vale? Sin duda Sin duda Agradecerte a vos de nuevo Por la invitación Sé que No voy a ser el único Y eso está Genial Y nada Estamos acá Estamos acá A las órdenes Ojalá Podamos Volver con la murga Para allá O te puedas venir vos Para acá A un carnaval Para que veas De primera mano Como es todo Deseando Seguro que te va a encantar Pero obviamente A ver si encuentro alguno más Pablo A ver Bueno A todos los que me habéis seguido Que es que habéis visto un montón Gracias De verdad Por estar un ratito aquí con nosotros Esto es lo que nos espera A partir de ahora Vamos a traer Una semana carnaval de Cádiz Otra semana carnaval de Uruguay La verdad que ese intercambio Es algo Que yo no esperaba hacer nunca en mi vida Pero he visto que a la gente le ha gustado Que a mí me gusta Que yo estoy conociendo gente en Uruguay Que todos los días me hablan Todos los días me cuentan algo Agradecerle a Mónica De verdad Que está ahí para todo Que todos los días me está hablando Mandándome cosas De la trasnochada De la murga De todos los espectáculos Seguiré reaccionando a vídeos de Youtube Y nada Solamente espero que te divirtáis Que este ratito Olvidéis un poquito vuestros problemas Y por lo menos Dejar a un lado Y ver un poquito de carnaval Y descubrir cosas nuevas Que no es nada malo aprender De otra cultura O de otro país como es Uruguay Y para eso estamos realmente Así que nada Os quiero familia Nos vamos a ver en la próxima Ya mismo tendremos más cositas Por aquí por el canal Gracias a todos los que habéis estado aquí Los que me habéis preguntado Seguiré subiendo vídeos a Youtube Esto estará en Youtube resubido Y nada Familia Os quiero Un beso enorme Gracias a todos los que hay